Entonces, yo les pido a todo el equipo, por favor, después cuando ve la dimensión de la democracia cultural, conciencia política popular en el marco liberador, descolonizador el pensamiento bolivariano y nuestro americano, política liberadora comunicacional, concepto de identidad bolivariano, chavista y de socialismo, comunicación descolonizadora. Para aguantarlo siempre hace y nos apiliemos y nos sintamos identificados. Con mucha humildad, no lo hago con los ministeriales que hicimos después de casi dos meses, porque somos un solo equipo, Ramos. Ella viene conmigo casi, claro, entonces comencemos por eso. Tenemos que tener mucha claridad, especialmente en este momento, cuando más unidos tenemos que estar. Entonces, les pido a todo el equipo, por favor, a todos los mensajes. Esas reuniones las he convocado yo, el 95 pro yo, de manera proactiva. Les pido que eso se replique. Banati, por ejemplo. Con su parte, allá con la gente. Que se ha habido un mejoramiento de las relaciones allá. El INTO también ha mejorado. ¿Dónde está Grimar? La verdad que estaba de seco, no íbamos a anunciar eso. Pero la verdad que venía esta reflexión de carácter general. Bueno, era necesario que hiciera esa... 17 de julio del año 2019. Gracias a los estudios de Venezolana de Televisión por este contacto. Nos encontramos desde la sede del Ministerio de Hábitat y Vivienda ubicada en Chacao. En este momento se está desarrollando la acostumbrada reunión del órgano superior de vivienda número 26. Vamos a escuchar la información que ofrece a esta hora el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaró Villaruel. Conectado con los 24 órganos estatales de vivienda en todo el país para evaluar, para proponer y para garantizar el cumplimiento de la meta de la gran misión vivienda de Venezuela en la lógica de sus cinco vértices. Pueblo, terreno, financiamiento, materiales y ejecutoria. Por eso comenzamos nuestro reporte anunciándole al país que luego de una exitosa entrega con visibilización en urbanismo de más de 100 viviendas como los tenemos en estados de todo el país en vigorosa construcción y que permanentemente estamos inspeccionando con todo nuestro equipo de inspección y personalmente vamos a garantizar la meta de los 3 millones. Por eso hemos llegado la semana pasada con nuestro presidente Nicolás Maduro. Gracias mi comandante presidente por todo el apoyo que usted le ha dado a la gran misión Vivienda Venezuela a este ejército de luchadores. Llegamos al hito 2 millones 700 mil. Por eso pido un fuerte aplauso a todo el equipo de la gran misión Vivienda Venezuela. Pero estamos alcanzando la vivienda 2 millones 708 mil 955. Y nuestra gran misión hermana, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, llega a la vivienda rehabilitada 1 millón 220 mil 499, que se encuentra en plena ejecución del plan de recuperación de las bases de emisiones en todo el país que podemos evidenciar cuando visitamos los estados. También nuestro Instituto Nacional de Tierras Urbanas, que llega esta semana al séptimo aniversario. Creo que también se merece un fuerte aplauso a todos los trabajadores de los comités de tierras urbanas a nivel nacional, que permiten que hayamos entregado 1 millón 75 mil 392 títulos de tierra urbana. Esto es una demostración de garantía de los derechos humanos. de la seguridad jurídica a nuestro pueblo, que durante años construyó de forma espontánea en las áreas marginales, excluidos de una política capitalista que no les daba el acceso ni el derecho a la ciudad y que hoy son reconocidos como actores importantes de nuestro pueblo. y a través de la participación, de la capacitación en la Contraloría Popular, en la Cartografía Popular, en el Catastro Popular, los comités de tierras urbanas, con su propio trabajo, identifican los territorios. Con el apoyo del INTU preparan toda la cartografía, es sometida al INTU y este prepara los títulos de tierra urbana para que esa tierra donde sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, han vivido de manera insegura jurídicamente, hoy tienen el título de propiedad y dan seguridad a la familia. Eso se llama revolución socialista. Así que seguiremos avanzando. También es importante anunciar que nuestro comandante presidente sigue apoyando la gran misión Vivienda Venezuela. Por eso, anunciamos que se han desembolsado a la fecha 59.372 millones de bolívares a los diferentes entes de ejecución y de procura de materiales. Igualmente, anunciamos ya la salida de una comisión técnica esta semana a China para garantizar los materiales complementarios que estarán llegando en las próximas semanas para así garantizar el vértice de insumos y materiales de la gran misión Vivienda Venezuela. En plena producción nuestras empresas necesitamos material complementario necesario para garantizar las próximas viviendas que nos van a permitir alcanzar listos 2.800.000, 2.900.000 y 3.000.000. También anunciamos la participación de toda la familia de la gran misión Vivienda Venezuela en las jornadas de atención a los heridos de la guerra económica. Hemos estado en Delta Macuro. Hemos estado en Portuguesa. Con la vicepresidencia del socialismo en lo territorial y social, nuestro vicepresidente, profesor Aristóbulo Sturic, nos sigue dando instrucciones. Y en cada uno de esos sitios hemos hecho compromisos en materia de viviendas que venimos cumpliendo. Estaremos, bueno, fuimos a Sucre, al sector, el sector en Cumaná, donde presentamos viviendas concluidas, entregamos recursos para la construcción de viviendas aisladas, rehabilitamos una de las bases de misiones y continuamos en Portuguesa y en el Estado Sucre. Así que seguiremos viendo cómo vamos sanando esas heridas de guerra. Estaremos entregando más de 3.860 títulos de tierra urbana como forma de celebrar. Celebramos logrando, alcanzando metas. El Instituto Nacional de Tierra va a efectuar un acto de visibilización de entrega de 1.000 títulos de tierra urbana para beneficiar a 1.500 familias acá en el municipio de Sucre, en el Estado de Miranda, el día de hoy, que será visibilizado el día de mañana. Es importante también comentar que en el Estado de Monagas, mañana estaremos entregando el jueves de viviendas. Y alcanza el Estado de Monagas el hito 100.000 viviendas entregadas. Creo que se merece otro aplauso nuestra gobernadora Yelipso Santaella, que mañana, junto a la entrega de jueves de viviendas, estará presentando el hito 100.000 logrado en el Estado de Monagas. Muy importante. Vamos a continuar en todo el país los procesos de regularización de la tenencia de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Para hacer justicia a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. De tal manera que usted, beneficiario, que recibió su vivienda, que la ocupa de manera regular, ordinaria, nosotros vamos a consolidar su tenencia, a acelerar el proceso de protocolización en cerca del 27% de las viviendas que por razones de respeto a la propiedad de los terrenos que son privados y que están en un proceso jurídico, vamos resolviendo para así atender esa necesidad. Seguimos avanzando con la asignación de viviendas con el carnet de la patria. Importante. Necesario para poder así garantizar de manera directa la asignación de los beneficios. La Gran Misión Vivienda Venezuela. Indetenible. Ya pasó por el hito 2.700.000. rumbo al 2.800.000, mi comandante presidente, para llegar a los 3 millones o más viviendas en nuestro país. Seguiremos avanzando de forma indetenible. Usted, venezolano, usted, venezolana, pueblo, que está en la esperanza, en las asambleas de viviendas venezolanas, en los terrenos, sepa que nosotros vamos a seguir luchando indetenible con nuestro reciente Nicolás Maduro Moro. Sigamos avanzando y diciendo siempre, ¿Chávez vive? ¡Chávez vive! ¡Y ahora de siempre! ¡No de nunca! Muy bien, y seguimos avanzando en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por eso, anuncio de más de la entrega en UNAR. Vamos a estar entregando viviendas en el Estado de Venezuela. Se entregarán viviendas en el Estado de Nara. Se entregará el título de tierra urbana para celebrar el séptimo aniversario en Miranda, Aragua y Cojero. Esto va a permitir que se exponencie la política de seguridad jurídica. El ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villaruel, anunció desde el órgano superior de vivienda número 26 que esta semana se realizará la entrega de 2.700.000 viviendas dignas al pueblo venezolano rumbo a las 3 millones de viviendas otorgadas por el Gobierno Nacional al pueblo venezolano. El ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villaruel, anunció que en el séptimo aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela este jueves de viviendas se entregará a la vivienda 2.700.000. El ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villaruel, anunció que rumbo a los... No. El ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villaruel, anunció desde la reunión ordinaria del órgano superior de vivienda número 26 que se llegó al hito histórico de 2.700.000 viviendas rumbo a 3 millones de viviendas entregadas al pueblo venezolano. Asimismo, anunció que en los próximos días... No. Asimismo, ofreció un balance de las viviendas recuperadas por la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y los títulos de tierras entregados al pueblo venezolano. Finalmente, destacó que esta semana es el aniversario del Instituto Nacional de Tierra Urbano, un ente adscrito al Ministerio de Hábitat y Vivienda. Desde los espacios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicada en Chacao, Amareles Volcán, la noticia. Finalmente, anunció la... No, finalmente, destacó... Destacó el séptimo aniversario del Instituto Nacional de Tierra Urbana, un ente adscrito al Ministerio de Hábitat y Vivienda y que es encargado de otorgar los títulos de propiedad de tierra urbana. Desde el Ministerio de Hábitat y Vivienda, Amareles Volcán, la noticia. Amareles Volcán, la noticia.